¿Caballero? ¿Es a mi gentil hombre? A usted digo. ¿Qué es lo que usted manda? Cúbrese usted, que si no, no habrá palabra. Ya, estoy cubierto. Señor mío, yo soy un pobre galón. Y aunque no he visto un hombre, tengo necesidad. Y he sabido que usted ha dado 200 ducados a un hombre que había dado una jugada. Y por si usted tiene la ley de tardas, que ha venido de que usted le dé una a donde puede ser vino. Que yo le dé por 50 ducados menos que otro. Si no estuviera tan bueno, me obligaría a leer usted. Díselo de atrás. Pues venga acá, ¿cree que las cuchillas no serán sino a quien las merece? Pues, ¿quién las merece como la necesidad? ¿No dicen que tienen cara de hereje? Pues, ¿dónde estará mejor una cuchillera? Si no a la cara de un hereje. Usted no parece muy leído. ¿Eh? Que el proverbio latino no dice, sino que necesitas caren leye, la necesidad carece de ley. Dice usted muy bien. Porque la ley fue inventada para la quietud. Y la razón es el alma de la ley. Y quien tiene alma tiene potencias. Tres son las potencias del alma. Memoria, voluntad y entendimiento. ¿Usted tiene muy buen entendimiento? Porque el entendimiento se conoce en la fisonomía. Y la de ustedes, perversa. Pobre concurrencia, Saturno y Júpiter, aunque menos le vean cuadrado en la decanudía del signo ascendente del logoscopo. El diablo que acá me trujo. Eso es lo que lloran en Esther, después de haber pagado doscientos locados por una cuchillada. ¿Cuchillada? ¿Dijo usted? Y dijo muy bien. Cuchillada fue la que cariñería a su hermano Abel. Aunque entonces no había cuchillos. Cuchillada fue la que Alejandro Maglio y la reina Panta Silvia sobrequitara a Zamora de bien cercada. Y asimismo, Julio César, al cunde de Otero Amsures, probó de jugar las tablas con domicleros entre cabañas y olias. Pero advierta usted que las heridas se dan de dos maneras. Porque hay traición y por la negocia. La traición se comete contra el rey. Y la negocia entre los iguales. Por las armas no ha de ser. Y si porque dice Carranza en Siquio Riñere con ventaja su filosofía de desparadín y terencio en la concurración de Caterina. Mire, váyase con el diablo, que no ve qué me está diciendo por las Bernardinas. Bernardinas dijo usted que está muy bien. Bernardinas es un nombre lucido. Si una mujer se llamase Bernardina está obligada a ser monja de San Bernardo. Porque si se llamase Francisca, no lo podría ser. Que las Franciscas tienen cuatro Fs. La F es una de las letras del ABC. Las letras del ABC son veinte y tres. La K es una letra que sirve cuando somos niños en castellano porque entonces decimos la que se compone de dos veces esta letra. Dos veces pueden ser de vino. Pero no de tomarse ni en ayunas ni aguado. Porque las partes raras del agua penetran en los poros, subiendo al cerebro y entrando pura. Téngase. Téngase. Que me ha muerto. Y pienso que un diablo tiene una vestida esa lengua. Y está bien dicho. Porque quien tiene lengua, a Roma va. Yo he estado en Roma, La Mancha, Trasipania, en la puebla de Montalbán. Montalbán era un castillo de donde fue el señor Reynaldos. Reynaldos era una de las doce pares de Francia y de los que comía con el emperador Carlos Macuno en la mesa redonda, que no era ni cuadrada ni ochavada. En Valladolid hay una paciencia que llaman el ochavo. Un ochavo es la mitad de un cuarto. Un cuarto se compone de cuatro maravillices. Pero el maravillí antiguo valía casi tanto como ahora un escudo. Hay dos escudos, dos maneras de escudos. Escudos de paciencia y hay escudos de Dios muy tarde. Para sufrirle. Téngase. Téngase ya. Me he perdido. Perdido, dijo usted. Y está bien dicho. Porque el perder, no el ser. Pero existen siete maneras de perder. Perder al juego. Perder la hacienda. El trato. Perder el juicio. Perder la honra. O perder por descuido una sortija o un listón. Y perder. Finalmente usted va a acabar con mi juicio. Poco podrá. Pero le suplico en cortesía. Me deje decir una palabra. Sin decir lo que es palabra. Que me voy muerto. ¿Qué manda usted? Señor mío. Yo tengo una mujer. Por mis pecados. La mayor habladora que se ha visto en el mundo desde que hubo mujeres. Es de tal suerte lo que habla. Que me he obligado a matarla por las palabras. Que a otros por las obras. ¿Qué medios he buscado? Ninguno propósito. Pero. He visto que si usted. Me acompaña a mi casa. Y hablase con ella. Se hizo abrazarrio. Seis días. Pues yo entendí usted en callársela. Víngase conmigo. Se lo suplico. Que yo le a usted. Que fuera. Mi primo. Primo. Y así usted tendría bien. Mi casa. Primo. 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 Ya está bien dicho. Porque primo decimos al hijo de la mano de nuestro padre. Primo. A un zapatero de obra. Prima. Prima. Es una cuerda de la guitarra. La guitarra se compone de cinco órdenes. Cuatro son las órdenes mendigantes. Cuatro son los que no llegan a cinco. Con cinco se estaba obligado a reír. Al que se. No. Vengase conmigo. Allá en casa dirá lo demás. Vengase. Vengase. Adelante. Que yo le pondría a su mujer en dos horas como una piedra. ¿Por qué una piedra? No. 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 No le adelanto. Camine adelante usted. Ah.